No, ya me leí en la bolsa. Eche, decime algo. Decí algo así. Así lo... no puedo decir... Eh, bueno... ¿Te gusta cómo estoy maquillada? Así comienza... Así comienza el backstage de tu próxima película. Por este, dale. O sea... Dale, dale. Por este, dale, dale. ¡Oh, bueno! ¡Qué va todo! ¡Qué va, está aquí! Dale, dale. Por este que te voy a matar, dale, dale. ¿Está loco, boludo? ¿Qué hiciste, boludo? ¿Está loco, boludo? ¿Qué hiciste, boludo? Cállate. No, no, mirá. ¿Vos hiciste esto, boludo? Está demasiado loco. Tomá, esto te fue a ayudar, boludo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pará, para! Tomá, esto va a ayudarte. ¿Qué es el chabón ese, boludo? Mirá, ¿qué es, boludo? ¿Hola, gente? ¿Es parto, no? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.